En la siguiente nota vamos a relajarnos y vamos a poner la mente en cero. Una charla de una técnica de masajes con prácticas, vamos a experimentar el interior del cuerpo. Es una técnica que se llama Chinizan, es de la medicina china y tiene la particularidad de invitarte a evitar los órganos internos. ¿Cómo surgió esta vocación en vos? Por accidente. Me estaba yendo a vivir a Barcelona y justo cuando unos días antes de tomar el avión para ir a quedarme definitivamente allá, me crucé con alguien que iba a dar un retiro de masajes, de masajes. A mí los masajes eran para relajarse, yo estaba con un estrés galopante, así que decidí meterme en el taller y me encontré con esto, que me abrió otra dimensión de lo que es estar en el cuerpo, o conectar, sentir el cuerpo. ¿A qué sirven, Carmen? Ay, para vivir, para vivir en mayúscula, para despertar. Yo, si tengo que resumirlo en una sola palabra, digo despertar conciencia orgánica. A mí eso me apasiona, ¿no? Podemos vivir dormidos o podemos vivir despertando. Es para vivir más plenamente. Vivís en Barcelona, pero los afectos están en corriente, ¿la mayoría? Los afectos originales. Las raíces están en corriente, sí. Tengo muchos afectos en Barcelona también, ¿eh? Y hoy en corriente para dar esa charla, para transmitir un poco lo que aprendiste a lo largo de estos años. Para reconectar con casa, para hacer el puente de venir una vez al año, a estar en casa por un lado y a ofrecer esto que me apasiona, con lo que trabajo allá, darme el gusto de ofrecerlo en casa, ¿no? En un lugar donde esto se va abriendo paso. Cuando yo empecé con esto era una cosa extrañísima del lugar de donde yo surgía, pero hoy siento que hay caminos abiertos, hay oídos abiertos, hay almas buscando otras cosas, ¿no? Así que, bueno, aprovechamos, aprovechamos la apertura. ¿Quién quiera contactarse, cómo lo hace? Info arroba carmenpomar.com Es el medio estable porque estoy viajando mucho, así que los teléfonos siempre quedan a veces con mensajes colgados. Info arroba carmenpomar.com Contesto en cuanto conecto. Info arroba carmenpomar.com